Los 88 que son nuestros líneas para que ustedes se sigan comunicando, saben que se comuniquen internamente y que no, no es la idea que simplemente la pena que tenemos a Jason, vamos a preguntarle a Jason, ¿cómo es tropical en Guadal? Es que tiene una fe, Valeria, que es para que se pueda relacionar con los demás y por qué. Una que tiene que ser relacionada más o menos con la música. Yo creo que el placer es hacer música, hacer canciones, ese es uno de mis mayores placeres. Escribirlas. Escribirlas y producirlas y dirigirlas. Ah, bien. Se arregló todo lo que tiene que ver con música. Bueno, aprovechemos que, muéstrenos, la cámara que nos va diciendo quiénes son las personas que tengan el grupo, la cámara que nos va escuchando allá tres, iniciamos. Comencemos que la cámara se encarga de eso. Listo. Bueno, en la mano derecha tenemos a Miguel Antonio. En el bajo, Carlos. ¿Hagas sonar eso, Carlos? La voz principal, Eduardo Caicedo. Nada, sí, nada, sí. Nada, sí, nada. Nada, sí, nada, sí. Nada, sí, nada, sí. Nada, sí, nada, sí. Gracias, Marta Antonio, aquí, hablando con su compañero, que estaba diciendo que la número uno que quedó sanando me gusta mucho la aventura. ¿Qué me dice? Ah, no, eso sí, no me la sé. Bueno, Marta, ¿qué puede ser de la vida ser que más gustas tú? Eh, que estás desde la vida, a mí me gusta mucho viajar. Ah, sí, ¿ya se conoces mucho? Un poquito. Ah, súper, súper, súper. A mí me gusta mucho ver nuestro, aparte de eso, pues disfrutar de la buena comida. Y ver nuestro apóstol, ¿sólo? Ah, por supuesto que sí, usted es un recalice de evidente. Y ver a Mar. Sí, a la chica. Bueno, Marta, y gracias por estar con nosotros. Bueno, felicidades, buenas tardes para todos. Gracias. Bueno, retomando todo lo que ha sido Sigma, nos dimos cuenta que en 2012 tuvieron esa gran oportunidad de participar en el Festival Internacional Musical Unirock. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo estuvo la banda? Pues la banda, estoy un poco nervioso porque fue uno de los, de los eventos más grandes que hemos participado. La afluencia de gente grandísima, artistas internacionales, entonces el peso, pues, del evento en sí nos puso nerviosos. Gracias a Dios, todo salió bien y la respuesta de la gente es muy buena. Bueno, yo veo que, ¿cuántos años tienes? 26. Eres muy joven y te ves mucho más joven, no sé, te ves de joven. ¿Cómo hace, digamos, una persona tan joven para tener una responsabilidad tan grande como una banda? Aún siempre le hablan del director, uno le dice, no, el director, eres un señor, un señor de 30 años, de 40 años. Entonces, ¿cómo es esa responsabilidad, digamos, una persona tan joven, dirigir personas y todo eso? Porque no es solamente así, soy el director, no, es una responsabilidad grande. No sé, mucha disciplina y primero uno auto-evaluarse para poder revalor a los demás. Pero puedo decirle a los muchachos, eso está mal, eso está bien, vamos con esto, están matan las horas. Dicenle, ¿cuántos de estos muchachos que están allá aquí, la mayoría como que la actúan más difíciles, ¿cuándo a estos muchachos le sacan la piedra? Porque el director que se respete en un momento en que... ¿Y quién te saca esa piedra? No sé, tal vez... No, tú no, a ver con tu no, ¿cierto? Pues hay que... Sí... Sí, eso es... Sí, está estricto. Pero uno tiene que ser más, además, pobre. De vez en cuando, he pegado un niño, sí. ¡Ah, sí, no! Yo creo que más que todo con los obrarios. Con los obrarios. Yo soy muy... Sí. ...estricto. Y ellos hacen una risa, ¿cúmplice? porque uno tiene una responsabilidad yo tengo una responsabilidad frente a los televidentes usted tiene una responsabilidad frente a su público claro, ¿no? bueno, redes sociales donde los pueden contactar, la gente, teléfonos para que la gente los lleve a sus toques a sus promes, a la venta muy rápido y fiestas y 15, todo, niñas que quieren tener esos 15 en una banda de rock entonces no los pueden contactar en correo electrónico, en gmail hotmail, cimarroco, arroba gmail cimarroco, arroba en los motores de búsqueda como cimarroco y cimar, perdón en todas las redes sociales twitter, facebook ¿hay un teléfono? 316-760-555-58 bueno, si usted no hay que hacer este teléfono que fue el porno de buscar el lapicero, mañana a 10 de la mañana de la repetición, en jueves el domingo el domingo es punto a las 3.30 de la tarde ahí ustedes, vuelvo y ven a Cisne y ven a todos los artistas ven a este, a Puesto Caballero y a estas niñas a estas hermosas niñas bueno, nos van, se vienen cantando llegaron cantando vamos, también Jason y ustedes caballeros les vamos dando más grande le damos a la gente que visita y es precisamente Jason para el próximo miércoles de 5 a 6 en la tarde en el nuevo programa de entretenimiento de su incidente colombiano con esta linda niña que ella ¿cómo se llama? Estefania López Osorio y Valeria Amaya Torres y le doy a María Fernanda Razo que estuvo acá también con las curiosidades y quien es ahora Marco Antonio García estaremos listos espero ofrecerles un buen aplauso chao gracias gracias